Hoy la noche se acaba, tu anuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tu neca apretada Pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Honduras, Costa Rica y Martín quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para él te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese de vos tuyo está celoso Esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese toquito en mi boca está chicoso Que no perdone la vida en Jesucristo Porque yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Yo me jode, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamerte, esto va a tu parte Hablando hasta el oído grosería Tu amor es todo pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás prendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no hay que este lundo te porvida Dejemos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en vayas calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y yo cuarenta mil pies en el de estrepau' Pero es mi Lady Gaga Yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Y te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location, espérame en la entrada Hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la nota que Dios diga Hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la nota que Dios diga Real, real, yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Yeah, yeah Anual Chris Jedi Gaby Music Mira, dime Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Real hasta la muerte, baby Los reyes y los dioses, ¿te ves? Brrrr Mira, dime, frayán Real hasta la muerte Real hasta la muerte, yeah, yeah Due a esta muerte Un Toro Valencia Los reyes y los de nuestros Los reyes Un Toro